Bueno, pues ya hemos hecho la primera parte de la placa del Skyroom de la prueba 4 y lo que hacemos es, para comprobar que el valor del potenciómetro es correcto lo mandamos por un USB serie, ahora lo veremos y ahora sí, pulso el botón, el montaje, tengo un botón, cuando puse el botón y un LED el botón en el 2, el LED en el 8, el potenciómetro en el analógico 0 en el puerto serie, entonces si pulso el botón, lo que va a hacer es enviar la lectura del potenciómetro mapeada si el potenciómetro LED de 0 a 1024, yo la mapeo entre 0 y 10 sin salto de línea, al Bluetooth, es decir, lo va a enviar al móvil y si el valor es correcto, se va a encender un LED esto es para probarlo, luego no haría falta, porque el que va a comprobar el valor es el móvil pero, para comprobar que esto va bien, antes de hacer la aplicación del móvil el mismo valor, si es 5, enciendo el LED me espero un segundo y lo apago, señalando que lo he puesto en el lugar correcto esto se puede dejar en el montaje final y ya está